Nos adentramos a uno de los volcanes de oriente, el volcán Chingo, que curiosamente desde su cima marcada la frontera entre Guatemala y El Salvador. Este volcán tiene una altura de 1.715 metros sobre el nivel del mar y una categoría de estrato volcán. Además, posee un papel importante en la conservación de la naturaleza, el desarrollo social, económico y cultural de Guatemala. Es por esta razón que actualmente es un área protegida. En esta ocasión hicimos un ascenso en modalidad de asalto, pues no tienen nada que ver con robos, sino subir frecuentemente volcanes en un solo día sin acampar. Y por ello las mochilas que utilizamos en este tipo de ascensos son de menor tamaño. Durante toda la caminata podemos apreciar árboles dividiendo sus tamaños. Mucha vegetación en la parte más alta del volcán, marcas en el sudo de lluvia constante. Y ahorita pues estamos a poco en llegar al monumento que indica la cima y la frontera entre cada país. Y es así como nos despedimos de la quinta cumbre de Oriente. ¿No estánотamente luchando de Aristóteles. En Salvador, huéstenla Hasta luego Tenemos acá la línea fronteriza entre El Salvador y Guatemala Este es uno de los más altos de Oriente, ¿no? No Pero lo encabeza la lista de los más altos De los más difíciles, sí, sí de los más altos Pero hay más altos, hay los que están en Jalapa y Corteapa y más altos Pero este es uno de los más difíciles Sí, es el segundo más difícil o el tercero ¿Y el primero sería? Xochitán Esa cree que la nubazón lo cubría, ahora este que lo cubría Este, el que se llama May Este es un burro también, dependiendo de su casa, ¿no? Bueno, no le diga así, pues Llega, llega Ahí el organizador, el líder del grupo, era el video, foto Música, 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 te traigo música Música, 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 música de la República ¡Ajá!